Y ellos quisieron contragolpearle las estrategias. Le trataron de adelantar en contra de ellos precisamente. Diciéndole que le iban a quitar el título. Que le pertenece en estos momentos a Eddie Gómez, el boxeador de pantaloncillo rojo. Rashidi Ellis, el invicto. Pantaloncillo azul con vivos blancos y dorados. Bien, ahí buscaba la mano derecha. Speedy, no por nada le dicen el rápido a este boxeador, coach. Tiene mucha rapidez en las manos. Ese jab bien hábil conecta muy bien con sus combinaciones, especialmente con el jab y la derecha. Pero a la vez, al retroceder se abre bastante. A ver, ahorita lleva un buen conteo de jabs. Ahí lo miramos. Y efectivo. Eddie Gómez, su papá hondureño, habla perfecto español. Viene ahí utilizando el jab en múltiples ocasiones por parte de Eddie Gómez. ¡Oh, qué mano derecha por parte de Rashidi Ellis! ¡Manda la lona a Eddie Gómez! El niño de Honduras está en problemas. ¡Ey, come to me! ¡Come to me! ¿Estás bien? ¡Qué derecha, coach! Esos son los golpes que no ves venir. Lo agarró con una derecha muy fuerte. Y está lastimado todavía esa mano derecha una vez más y se acaba la pelea. ¡Qué manera! ¡Qué golpe por parte de Rashidi Ellis que se mantiene indicto en su carrera profesional! El golpe que te lastima es el golpe que no ves venir. Y él nunca miró esa derecha. Esa derecha yo no la vi ni yo ni Jessica la vio tampoco.